¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar del módulo TextBlob cómo hacer un análisis de sentimientos o, bueno, muy muy sencillo en esta ocasión el video porque va a ser solamente la introducción. Entonces, bueno, aquí les tengo de las escalas que va a manejar el análisis de sentimientos, una es para la polaridad y aquí está muy claro los números que vamos a ver van a estar entre el menos 1 y el 1. El menos 1 es un sentimiento muy negativo, el 0 si es que llega a salir es algo neutro y el 1 se refiere a algo muy positivo. Otra cosa que también vamos a ver es la subjetividad y esta es muy importante. Si llegamos a ver el número 0 se va a referir a que son hechos lo que se está dando a conocer en la opinión, por ejemplo. Bueno, se está dando a conocer, sí, es una encuesta pues en un, ¿cómo se dice? En un resultado. Y ahora, ahorita les digo porque corregí, acá este, si fuera un número 1 es algo muy subjetivo y pues va encabezado por sentimientos personales, a lo mejor es algo que nos gusta tanto que pues la opinión es muy parcial y ya uno se expresa en base a sentimientos. Entonces puede ser eso, pueden ser creencias, pueden ser opiniones. Por eso les decía que, bueno, aquí se contrapone un poquito, este, ya que de todas formas en una encuesta pues lo que estamos evaluando son opiniones, nada más que para diferenciarlo de esas dos suposiciones. Y por último deseos, por ejemplo, yo desearía que esta computadora tuviera más espacio en la memoria, etc. Entonces, las escalas, ahorita que estemos probando con algunas frases, las voy a dejar ahí en la pantalla de Spider para que ustedes las puedan estar relacionando con la frase que vemos. Entonces, bueno, pues ahora sí, me vengo para acá y pues ya saben, ahorita para importar TextBlob Voy a escribir esta línea, TextBlob Import TextBlob Listo. Entonces, bueno, el... déjenme ver si tengo algún error A lo mejor escribí... no, ya, está todo bien. Bueno, los voy a dejar aquí con un pequeño comentario La primera la voy a hacer que sea positiva y subjetiva Bueno, pues para irme un poquito más rápido voy a copiar y pegar la frase que queremos evaluar Y déjenme se las leo Dice, el teléfono Xperia de Sony tiene una pantalla de excelente resolución Además es muy rápido Pero, como recuerdan en el video anterior, bueno, pues TextBlob tiene la forma de traducir Entonces, para poder evaluarlo en inglés, este necesito traducirlo Así que, pues lo voy a... lo voy a hacer, le voy a poner aquí ten Es igual a t.translate Y le voy a poner entre paréntesis, aquí están los argumentos Que lo haga a inglés Entonces, aquí le voy a poner en Y listo Entonces, para ver la traducción de esto Le voy a poner print Imprima ten Y después, este... Pues nada más, hasta ahorita Déjenme lo ejecuto Y si no me falla el internet, esto es bien importante Bueno, miren, parece que sí tengo Este... nos lo hicieron saber en los comentarios del video anterior Si no hay internet, pues esta parte de la traducción va a fallar Pero bueno, ahorita sí está funcionando bien, afortunadamente Y aquí no tengo ningún problema, por si hacen alguna presentación Nada más para que se prevengan con eso Y aquí, este tenemos la traducción Ahí está, perfecto Bueno, pues llegó la hora de hacer este... O de llamar la función que hace el análisis de sentimientos Que está sencillita, van a ver Este... una palabra nada más Entonces aquí, ya que tengo a ten Que es este... un text blob Le voy a poner punto Y de aquí nada más Lo que se manda a llamar bien sencillito Va a ser sentiment Y como voy a hacer varias pruebas Le voy a poner aquí una coma Las comillas para hacer texto Y una N Para que me pase al siguiente renglón Y no se vea todo... ¿Cómo se dice? Este... pegado Entonces vamos a ver Esta frase como la catáloga Bueno, pues aquí dice Que de polaridad Es punto 63 Quiere decir que está más hacia el lado del positivo Bueno, ya pasando hacia lo positivo Y en cuanto a la subjetividad Lo está catalogando como si fuera Muy subjetivo Entonces aquí en esta parte Pues hay una... hay la... En text blob Pues hay palabras que se detectan Por ejemplo Puede ser esto de muy O sea, ya cuando hay ciertos adjetivos Pues ya van a entrar Con la parte de... De subjetividad Y esto pues es importante Tenerlo en cuenta Para que cuando se esté haciendo el análisis Ya de varias encuestas Perdón De varias respuestas de una encuesta Pues tener en cuenta Este también de la subjetividad Como parte de los resultados Y aquí Si se fijan Me imprimió la N Porque no utilice la diagonal invertida Entonces ya Ahorita que lo vuelva a correr Ya va... Ya no me va a aparecer Y ya me va a dejar el espacio Muy bien Entonces ahí está eso Ahora vamos a probar Algo un poquito más objetiva Objetivo, perdón Aquí lo voy a poner Pero que también esté dentro de lo positivo Positiva y objetiva Y aquí tengo esta Para que la... Es más, miren Vamos a hacerlo así Voy a copiar todo esto Voy a dejar la misma variable Para que... Este... No tardarnos en estarme Inventando los nombres De las variables Al cabo Pues ya saben Se va... En el programa Pues se va reemplazando El valor Entonces esta frase dice El teléfono Xperia de Sony Tiene una pantalla Con alta resolución Además es rápido Entonces si se fijan Ya quite el excelente Quite el muy Y esto en comparación con la anterior Debería ser un poquito Un poquito más tirándole Hacia lo objetivo Entonces rápidamente Nada más para recordar Es la frase en español Utilizo El traductor Para cambiarlo en inglés Para que me haga los análisis Si ustedes lo dejaran en español Como esto no tiene ningún sentido Con el programa de Textplop Este... No está hecho especialmente para español Entonces lo que pasaría Es que les mandaría 0-0 Es decir Que para él es neutral Y no expresa nada Porque no... No está dentro de las Reglas gramaticales Que ya están programadas Para Textplop Entonces Aquí está, miren La polaridad es punto 18 Si se fijan Bajo Quiere decir que está Pues Dentro de lo Positivo todavía Pero no... No tanto Pues como en el anterior Y la subjetividad También bajo Ya está en punto 57 Quiere decir Bueno que es este... A lo mejor una opinión Más mesurada Y no... Este... Alguien que le encanta El... El Experiason Y que nada más va a ver Las cosas buenas Ahora vamos a ver algo Muy muy subjetivo Ese está muy padre Porque los... Los emojis O los emoticons Aunque estén Con los paréntesis Ya saben Las caritas Ahorita les pongo La muestra Para darme a entender mejor Esas también Las interpreta Entonces aquí La siguiente Que vamos a ver Es algo positivo Una opinión muy positiva Pero también muy subjetiva Entonces Vamos a ver Pues ya saben Esto mismo Lo voy a utilizar En todos Así que Me la voy a traer Y bueno Ahorita van a decir Ay copiar y pegar No se preocupen Miren cuál va a ser El próximo video Aquí está Vamos a leer Las... Lo que sería Por ejemplo Resultados de una encuesta A partir de un data frame Y eso lo hace Rapidísimo Entonces Estén atentos Del siguiente video Aquí está ya listo Para grabarse Y déjenme Traigo esa Muy subjetiva La voy a copiar Y pegar Miren aquí Ya vieron El corazoncito La carita Todo esto Pues va a ayudar Para que sea más subjetivo Dice El teléfono Xperia de Sony Tiene una pantalla Con alta resolución Además es rápido Me encanta Entonces Ahí está Y si quisieran Hacerlo todavía Bueno ahorita Les hago otro más subjetivo Donde no haya Este ninguna palabra Que tenga que ver Con una descripción Física De las características Del teléfono Entonces Este ya está Por lo pronto Ahorita probamos La otra que les decía Algo muy muy subjetivo Entonces Vean la subjetividad Se fue a punto 748 La polaridad También quedó En punto 472 Nada tan grave Entonces La que sigue Vamos a ponerlo Algo muy positivo O muy positiva La opinión Y muy muy subjetiva A ver si es cierto Que sale Entonces Vamos a traernos Esto de acá Y Y aquí Voy a copiar la frase Para que La vean Miren dice Déjenme lo recorro Momentáneamente Aquí Para que lo vean bien Y si el teléfono Xperia de Sony Es lo máximo Lo adoro Entonces Y ya La carita feliz Vamos a ver Este Cómo lo toma Esto La subjetividad Pues ya está Más allá De la mitad Ya está En puntos 633 Y la polaridad Pues está En puntos 666 ¿Qué tal? Entonces Ya ustedes Pueden ir probando Algunas Este Algunos otros ¿Cómo se llama? Algunas opiniones Para que vean Cómo va Reaccionando Y ahora Pues vamos a poner Algo así Muy objetivo A ver si nos puede salir El 00 Para tener algo También en medio Ahorita voy hacia Lo negativo Y Vamos a ponerlo Así Aquí le voy a poner Esta parte de aquí Y en esta Ah bueno Este lo tengo En inglés Bueno déjenmelo Transco A ver si Miren Va a decir así Este programa De acuerdo A los estándares A ver si no me Equivoco En los acentos ¿Qué les parece? Mejor lo cambiamos De acuerdo al Reglamento Hace todos Los cálculos Necesitados Necesarios Si se fijan Ahí no tengo Ningún adjetivo Entonces vamos a ver Si este Me lo puede Catalogar Como algo Que es muy Objetivo Entonces Lo ejecutamos Y ahí está Miren La polaridad Perdón La polaridad De cero O sea que No es Neutral Completamente No está Ni positivo Ni negativo Y En la parte De la subjetividad Está diciendo Que es muy Subjetivo Es decir Está Es un hecho De acuerdo A A lo que Habíamos visto Este No perdón Está catalogándolo Como muy Subjetivo Esto estuvo Muy raro Si es neutro Pero está Muy subjetivo Aquí Parece como si hubiera Ha sido Una opinión Una Creencia Etcétera Miren Déjenme ver Si la Tengo en inglés Aquí a la mano Estaba haciendo Algunas pruebitas Esta de aquí Es la que Bueno Esta que les había comentado Por ejemplo O sea que dice Creo que Fui a casa Es Cuando No hay Pues no hay Una opinión Y justamente Se da El Cero La que Yo tenía Es esta Que sale En subjetividad Cero Cero O sea muy subjetiva Este programa A lo mejor La palabra Estándar Es la que Necesito tenerla Bien en español Para que me lo pueda Poner en Como se dice Como cero Cero Esa frase Se las dejo Aquí en inglés Por si ustedes La pueden Ah pues miren Está fácil Como traducir Al español Y luego Y luego ya Llevármela en inglés Bueno vamos a hacerlo Si no tienen muchas prisas Este si el video Se va más allá De 10 minutos Ya saben que Les dejamos En el primer comentario Para que Ustedes Este puedan ir Directamente A la parte Que les interesa Y de repente Pues estos Estas premillas Que salen Pues no los entretengan Mucho Entonces aquí Para empezar Pues voy a Ponerle igual Esto Para ver en español Exactamente Como Como me lo deja Pues es interesante Les digo Esa duda Que tuve ahí Del acento Y de la palabra En español De como serían Estándares Para que no Hubiera ningún problema Y aquí Ya listo Ya la cerré Y bueno Esto primero Lo tenemos que traducir Al español Para verlo Nada más eso Lo voy a traducir Al español Al cabo Ya saben que Que debería Debería de dar El cero Vamos a ver Estándares Miren Esta era La palabra Que Déjenme Lo copio Y vamos A reemplazar Esto Les digo Lo bueno Es que está funcionando Bien el internet Ahorita Y No hay problema Por eso Entonces Ahora si Lo traducimos Al inglés Y después Pues ya hacemos El análisis De sentimientos Va Vamos a ver Si sale No miren Sigue saliendo En la Como subjetivo En En uno Bueno pues Vamos a ver Este Nos dejan En los comentarios Ustedes pueden Obtener una Que sea En lo subjetivo Cero Para que sea Casi Un Casi Casi Un hecho Este Y no una Opinión Nos lo hacen Saber Por favor Ven aquí Todavía No nos ha salido Ese cero Aunque aparentemente Esta pues Debería Y aparentemente También si no me Quiero que en la Otra corrida Nos estaba dando Cero Muy bien Pues vamos a Continuar ahora Con lo muy Negativo Y aquí Pues nada más Este les Quiero comentar Que la parte Negativa No se vayan a Sentir Si ustedes usan Windows A mi no me Gusta mucho Entonces pues Ahí dije Que opino De algo negativo Pues ya saben Windows Este No me gusta Es Usarlo mucho Entonces Bueno si ustedes Son usuarios De Windows Pues No Nada más Es un juego Pues vamos a Tomarlo así Ahora Esta parte Déjenme La voy a copiar Ya completa Al cabo ya Les expliqué Para que usamos Cada línea Y en esta Línea 42 Dice No me gusta Windows No me gusta Y le pongo La carita Ahí negativa Entonces vamos a ver Cuáles son los resultados De esa Última Es muy subjetivo Pues ahí está La carita Y luego Esta parte De no me gusta Y después La polaridad Pues está En menos Punto 75 Quiere decir Que ya es algo Muy negativo Así que Así que Pues vamos a Continuar Con la otra Eso es Vamos a ver Si esta otra Que también es negativa La puedo hacer Un poquito Más objetiva Negativa Objetiva Y aquí Y aquí va a ser Vamos a copiar Y pegar Miren esta No me gusta Windows XP Creo que es muy lento Entonces bueno Esa es la principal razón Por la que no me gusta Bueno una de las razones Y acá Este La polaridad Ya se fue A lo negativo No No le gusta Para nada Y si se fijan Ya está Un poquito Saliéndose Y ya se va Caminando hacia el objetivo Ya está en Punto 52 Entonces vamos a ver La última Aquí es donde Espero que Esta parte De aquí La del Punto 52 Disminuya un poquito Más Porque la voy a tratar De hacer más objetiva A mi opinión Negativa Y Un poco Bueno más bien Eso se escucha raro Lo vamos a ponerle Más objetiva Bueno y más bien Dejen ustedes De negativo Esto va a ser muy negativo Ahorita le corrijo ahí Muy Negativa La opinión Dice Es frustrante Utilizar Windows XP Lento Con anuncios Y se gasta Toda la memoria Ay claro que Me estoy ¿Cómo se dice? Me estoy excediendo Porque tiene que ser Una opinión Muy negativa Vamos a Ejecutar aquí ¿Qué dice? Esta Fíjense Ya bajó Un poquito más A punto 466 Estoy dando A punto 466 Estoy dando más razones Pues que si es lento Que se gasta toda la memoria Que trae anuncios Bueno a lo mejor es como yo configuro la computadora ¿Verdad? Pero de repente salen ahí de los anuncios de los antivirus Que Eso me faltó ponerle Y Es muy probable que pegue un virus Bueno entonces ahí está la polaridad Ya Es muy muy negativo Bueno Ya anda en lo muy negativo En la subjetividad Bueno bajó un poquito Que será el objetivo Ya nada más Lo que nos quedó pendiente Y si ustedes Este Lo hacen Por favor Déjenos en la parte de los comentarios Una frase Que les haya salido Completamente objetiva Es decir ya en cero Para que los demás Lo podamos probar Y bueno Como les había comentado Estén listos Para el siguiente video Yo creo que también les va Les va a ser de su agrado Y sobre todo de utilidad De poder hacer este análisis Pero ya en un data frame Esa sería la segunda parte Y la tercera Este Nada más El chiste aquí va a ser Encontrar unos buenos datos Para poder generar las gráficas En Seaborn Y poder este Presentar como Los resultados De un análisis O el resumen De De todos los Como se dice De todos los Análisis de sentimientos En cada una de las opiniones Presentarlo de forma gráfica Para poder tomar Alguna Decisión Muy bien pues Ya llegamos al final del video Muchísimas gracias Por vernos Les agradecemos mucho Su valiosísimo like Si el video les fue de utilidad Y pues ya saben Les mandamos Muchos Muchos saludos Desde México Y les agradecemos mucho Que vean el video Que le hayan dado click Y pues nos vemos En otra ocasión Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!